vamos a hablar de culpa la culpa puede ser una emoción prosocial y adaptativa o no cuando es una emoción prosocial y adaptativa pues os voy a dar tres ejemplos uno es un grupo de chicas jóvenes de la universidad compañeras de universidad una es muy popular y tiene pues tiene todo lo que la otra desea es guapa, tiene una familia que la quiere, tiene un novio maravilloso y demás mientras que la segunda pues tiene muchos problemas con su familia y está sola y se siente sola entonces la primera invita a sus amigas a una fiesta de cumpleaños en casa sus padres no están y siempre alardea de que tiene un perfume muy caro uno de patchouli de dior que vale 400 euros porque se lo regaló su novio por su cumpleaños cuando llegan a la fiesta la segunda va al cuarto de baño y ve que en la repisa está el perfume y llevada por la envidia se lo lleva no porque le guste el perfume de dior que huele mal por cierto no sé si lo habéis visto 400 euros y marea muchísimo pero bueno se lo lleva por molestar pero al día siguiente se despierta con el resacón de la fiesta y con mucho complejo de culpa diciendo pero por qué hago esas tonterías entonces le llama a la otra y le dice oye que ayer estaba borracha y te hicimos una broma tonta y toma tu perfume le ha llevado la culpa vamos a poner dos ejemplos más actuales no sé si sabéis aquellas dos chicas que se suicidaron dos niñas en barcelona que se tiraron por la ventana porque les acosaban pues la persona que está organizando la demanda contra el colegio ha encontrado muchas personas que van a declarar y que de alguna forma habían colaborado en ese acoso eran dos niñas que se habían suicidado porque una de ellas estaba siendo acosada en el colegio y su hermana quiso ayudarla y se suicidó con ella vale pues hay gente de ese colegio que se ha sentido muy culpable y aunque no colaboraron de forma activa en ese acoso sí que colaboraron de forma pasiva porque no lo impidieron bueno pues van a declarar la culpa por no haberlo tratado de impedir les ha llevado a hacer algo prosocial declarar, apoyar a esta abogada que está llevando el caso que está instruyendo la demanda tercero, no sé si habéis visto que hay una boxeadora italiana que ha perdido la posibilidad de seguir en los Juegos Olímpicos porque se ha enfrentado a Iman Khalif que es un hombre bueno pues al principio la Federación Internacional de Boxeo se callaba pero hay uno que ya se ha sentido fatal de que hacemos nosotros callados y ha dado una entrevista y ha dicho efectivamente es un hombre tenemos el test genético, había cuatro boxeadores advertimos al Comité Olímpico y advertimos a esa chica italiana de que no fuera a competir, que su vida estaba en peligro ¿por qué le ha hecho sentir esto? la culpa porque estaban todos callados porque había un pacto entre la Federación Internacional de Boxeo y el Comité Olímpico pero este señor ha habido pensar hemos puesto a una chica en peligro y casi la matamos pues esas son culpas prosociales esas son culpas que te llevan a hacer algo eso está bien, esto se llama culpa adaptativa ¿cuándo la culpa es no adaptativa? pues esto es muy simple vamos a ver, pongo un ejemplo una pareja ella le dice a él mira, yo hay un deal breaker que es un deal breaker un innegociable es decir, hay gente que si le ponen cuernos y no se entera o no es muy grave puede fingir que no lo ha visto yo para mí eso no lo voy a pasar entonces te lo advierto porque es muy 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 importante para mí vale, ¿qué pasa? que él le pone cuernos entonces ella se entera y le deja entonces él empieza a decir pero lo hice porque tú no tenías sexo conmigo y no me dabas el sexo que yo necesitaba esto es mentira porque si él sentía que no tenía el sexo suficiente y que el sexo era fundamental para su relación podía haber cortado la relación no manipular a alguien para hacerle sentir culpable como si la culpa fuera de ella la culpa claramente o sea, la responsabilidad de la ruptura de esta relación es de él si ella es una persona sana y no tiene tiene una estructura muy clara pues probablemente le diga oye, mira, da igual no me cuentes milongas pero si tiene poca autoestima él podrá manipularla vamos a ver otro caso que yo viví cuando yo estaba haciendo prácticas uno de los sitios donde me mandaron fue a una clínica pijísima, pijísima, pijísima que trataba adicciones entonces hubo una conversación entre un chico y su padre el chico le decía es que yo me estoy drogando porque tú cuando yo era pequeño tú nunca estabas en casa nunca tuve padre y el padre le responde ¿cómo puedes decir eso si yo no hice más que trabajar para que vosotros tuvierais buenos colegios y una buena vida y pudierais ir a las mejores universidades? pues los dos están mintiendo el chico le intenta cargar la culpa a su padre cuando la adicción es una cuestión multifactorial ¿vale? es decir puede haber genética puede haber influencia de los pares de la gente con la que se rodee puede haber incluso una bipolaridad encubierta en muchos casos puede haber un montón de razones entre las cuales también podrá haber pues la falta de una figura paterna puede o no pero desde luego no es sota caballo rey porque si todas las personas que tuviéramos un padre ausente nos drogáramos yo sería la más drogadicta de todas mi padre tampoco estaba en casa nunca entonces aquí está el chico intentando volcarle la culpa a su padre pero su padre intenta devolverle la culpa y haciéndole sentir culpable por decir eso porque él se ha sacrificado por ellos mentira también es decir tú puedes ganar 200.000 euros al año pero también puedes ganar 50.000 y no tener que estar o 30.000 y no tener que basarte el día entero de viaje y el día entero en la oficina y tus hijos también podrían acceder a un colegio más o menos bueno y tus hijos también llegarían a la universidad vuelvo a repetir que si todo el mundo necesitase un padre rico para ir a la universidad y a un buen colegio yo no habría ido a un buen colegio ni a la universidad bueno lo de que yo fui muy en colegio pero sí fui a la universidad y mi colegio al que fui yo que es el mismo que Pablo Iglesias no era caro y se suponía que era buenísimo en fin después de que saliéramos Pablo Iglesias y yo del mismo colegio pensáoslo pero al menos demostrará que tenía opiniones plurales entonces primero cuando leas lo de ayer tienes que analizar una serie de cosas piensa esta culpa es mía o no quiero que escribas sobre ello y te voy a dar una pista si es tuya tú te has dado cuenta de que era tuya es decir lo has razonado tú nadie te lo ha dicho piensa en el caso de la niña que se levanta y piensa joder le he quitado a esta chica el perfume y ella solita va piensa en el caso del señor del COI digo de la Federación Internacional del Boseo la IVA que llama él a la prensa nadie le fuerza nadie le dice te tendrías que sentir culpable por esto nadie le ha dicho nada entonces si tú te has sentido culpable después de que alguien te haya dicho que te tendrías que sentir culpable igual esa culpa no es tuya y te la están volcando ¿vale? segunda es una culpa adaptativa es prosocial es decir ¿puedo hacer yo algo? pues por ejemplo en el caso de la muerte de mi madre ¿podía yo recuperar a mi madre? no ¿la había matado yo? no ¿qué tenía yo que ver en eso? ¿vale? voy a poner un ejemplo muy interesante de una chica que se siente culpable porque su jerba se ha muerto y ella dice que fue porque ella no la ha cuido puede ser es decir pero ella planeó matarla no tiene la total y absoluta seguridad que fue porque ella hizo o dejó de hacer una serie de cosas bueno el problema con tener animales domésticos que no sean perros o gatos es que normalmente se mueren porque es difícil cuidarlos bueno o canarios yo que sé pero cuando te traen lo típico una tortuguita un que no lo hagáis una tortuguita un gerbo un hámster es difícil porque no son animales que lleven siglos destinados a ser domésticos son animales de muy reciente domesticación y a veces no es tan fácil cuidarlos un perro bueno muy bestia tienes que ser para que se te muere el perro es que le tienes que dejar sin comer y sin agua y al sol y dentro de casa porque normalmente tenemos el perro ha desarrollado siglos y siglos de domesticación y de afinidad con el humano entonces esta chica se empieza a comer al tarro con me he matado yo al gerbo porque no hice esto y lo otro cuando no tiene ninguna prueba de que ella matara al gerbo es decir incluso si hubiera habido cierta negligencia de su parte no fue voluntaria entonces tú tienes que pensar en primer lugar es mi culpa es mía o me han dicho que es mía en segundo lugar es claramente mi culpa o sea lo hice yo y en tercer lugar en general si ha sido clara y totalmente tu culpa se puede arreglar imagínate una persona que mata a alguien desde luego no va a recuperar a esa persona no la puede sacar de la tumba pensemos en Daniel Sancho si realmente Daniel Sancho hubiera matado a este hombre porque realmente lo hubiera planeado y de repente se sintiera muy culpable obviamente no puede sacar a esa persona de la tumba pero sí darle a los familiares la satisfacción de saber que va a haber una retribución si una persona el hombre que ha sido infiel a su mujer si se sintiera culpable en el primer caso en lugar de decirle una tontería como lo hice porque no tenía sexo le diría tienes toda la razón y te pido disculpas no la recuperaría probablemente pero le haría a ella sentirse mejor el caso del perfume pues que hace devolver el perfume el caso de el COI declarar el COI el Comité Olímpico Internacional el señor que estaba en realidad en el en el ¿cómo se dice? por favor en el IVA es International Boxing Association que es Asociación Internacional de Boxeo pues este hombre ha ido a la prensa en contra del pacto que tenían con el Comité Olímpico Internacional y así todo es decir la chica que había colaborado pasivamente en el acoso a estas dos niñas o las chicas creo que son varias las que van a declarar pues han hecho algo han dado un paso adelante han llamado a la abogada así que tú primero piensa ¿esta culpa es mía o no? es decir ¿la siento porque me ha salido del alma o me han ido manipulando para que la sienta? segundo ¿esta culpa sirve para que yo haga algo o no? ¿vale? y luego ¿esta culpa es destructiva? es decir ¿es una cosa que me hace pensar soy malísima? ¿soy execrable? porque entonces no es real normalmente una culpa adaptativa es algo que te mueve a hacer algo pero si te deja paralizada en el sitio es que no es una culpa real porque una culpa real impele a actuar y cambiar de alguna manera pues entonces quiero que te sientes y escribas sobre esto y en la gran mayoría de las casos vas a ver que te sientes culpable por algo que no es real que probablemente viene de alguien que te lo ha metido por ejemplo si vienes de una cultura católica como vengo yo o sea no está aquí vamos que tengo toda la paracionalía colgada si vienes de una cultura católica la culpa te la meten de serie por todo te sientes culpable por todo por todo y además es una culpa muy paralizante la culpa paralizante no es culpa es autoboycott eso es muy distinto si tú estás paralizado completamente por la culpa eso no es real pongamos un ejemplo una persona tiene una bronca con otra vamos a poner un ejemplo distinto alguien atropella a un niño en un caso de cebra y le deja al niño es paralítico le tocaría pagarle una indemnización al seguro o a él tremenda se puede sentir muy muy culpable pero no fue adrede no fue o sea se equivocó pues el estado ya crea un mecanismo de resarcimiento en el que le van a resarcir a ese chico le merece algo pasarse toda la vida comiéndose el tarro diciendo yo dejé a un niño paralítico no ¿quién sería el que empezase a comerse el tarro toda la vida? el que ya viniese de una cultura y de una familia que no le hubieran dado mucha autoestima y que hubieran estado quitándosela desde pequeño si tú vienes de una familia que es súper exigente que es muy demandante y que constantemente castiga a los niños pues todo el rato te están instilando y te están metiendo dentro e inyectando el mecanismo de la culpa así que párate a leer lo que has escrito y vamos a ver si de repente es algo paralizante de soy execrable soy lo peor soy peor que una cucaracha eso no es real eso es un sentimiento que te han metido desde casa y desde el colegio y desde la iglesia y desde quien sea que te lo haya metido pero no es un sentimiento real una culpa adaptativa no te paraliza dos pregúntate si es tuya o no si la sentías antes de que alguien te dijera que debías sentirla tres básicamente esas dos es adaptativa es prosocial es decir me impele a hacer algo que yo pueda resarcir lo que he hecho y es mía o no es decir la sentía yo porque fue un sentimiento espontáneo ante ver lo que he hecho como fue la chica que robó el perfume el señor de la International Boxing Association y los chicos o chicas que no sé si son chicos o chicas que se han propuesto ellos solos espontáneamente para ir a declarar en el caso del acoso de las gemelas o no es prosocial y luego es paralizante o no y si es paralizante no es una culpa real vale si te está dejando hundida y paralizada no es real porque si no te estaría ya diciendo lo que debes hacer siempre hay una forma de resarcer siempre hay una forma de arreglarlo incluso cuando no tiene futuro porque has matado a alguien oye es que puedes ir a la policía y decirlo y al menos darle a los familiares de esas personas la satisfacción de saber que hay una cierta justicia vale pues quiero que escribáis sobre esas tres cosas esto que he sentido es mío o no es mío esto que he sentido tiene una posibilidad de arreglarse o no es paralizante o no y si me paraliza no es real y si me paraliza ponte a pensar de dónde viene todo eso qué te han dicho a ti desde pequeña para convencerte de que tú tienes el peso en los hombros sobre tus hombros la mochila de una culpa y de una responsabilidad enormes vale pues así hasta mañana entonces resumiendo de momento solo quiero que evalúes si esa culpa es tuya si es una culpa adaptativa o es una culpa patológica o neurótica si realmente te lleva a alguna parte y si no mañana vamos a continuar en esto vale mañana vamos a continuar para trabajar sobre esto para aprender a perdonarnos para aprender a evaluar de dónde viene esta autoexigencia y para aprender a eliminarla incluso una persona que hubiera matado a alguien si realmente no fuera un psicópata que lo hubiera matado a sangre fría una persona que hubiera atropellado a un niño por error tiene todo el derecho del mundo a avanzar todos cometemos errores y hay que asumir que en la vida está hecha de errores y que muchas personas todos absolutamente todos hemos cometido errores y que de los errores se aprende lo que no puedes hacer es quedarte achascado ahí y esto lo veremos mañana ¡Gracias por ver el video!